¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Mujeres de Cambio. Hemos abierto esta plataforma a través del Facebook para que ustedes compartan con nosotros este tema muy importante de un foro que está desarrollando RPP que va a tener una fecha central el veintitrés de diciembre, pero a lo largo de estas semanas vamos a ir desarrollando diferentes temas con la finalidad de orientar y exponer diversas oportunidades con la idea de que se emprendan propuestas que ayuden al desarrollo de las mujeres, oportunidades para las mujeres. En esta oportunidad del día de hoy a través del Facebook Live queremos invitarlos a que compartan con nosotros esta entrevista, tenemos una invitada especial, pueden hacernos sus consultas a través de el Facebook con el hashtag Mujeres de Cambio. Voy a conversar ahora con Mayra Guzmán, ella es abogada, es fundadora de la empresa social Niña Valiente y ella ha hecho un trabajo muy importante, una propuesta social bastante interesante que nos gustaría que en esta tarde comparta con nosotros. ¿Cómo estás Mayra? Qué gusto tenerte aquí. Hola Caterin, feliz, feliz de poder estar aquí y compartir la experiencia de Niña Valiente. Coméntanos un poco cómo nace la idea de crear Niña Valiente, el trabajo que tú haces, justamente vamos a utilizar el nombre de la creación, es Valiente, porque nace de una experiencia tuya, nace de pensar en las oportunidades para mujeres, las oportunidades para niñas y adolescentes en situación vulnerable. Gracias. De hecho sale, nace motivada por varias cosas, por historia, una historia personal mía y también por lo que estamos viviendo actualmente en el país, ¿no? Creo que Niña Valiente es una propuesta frente a todas las cosas y toda la ola de violencia que están afectando cada vez más a niñas y adolescentes. Efectivamente. Tú, en tu experiencia, pero tú eres abogada, has recogido diversos casos que evidentemente ayudan a un poco visualizar el panorama social. Las mujeres que tú escoges, las niñas, las adolescentes vienen con una situación difícil, con una niñez un poco cruda, ¿cómo así ha sido recibirlas a ellas y tratar de cambiar un poco el pensamiento? Hacerles entender su valía, hacerles entender que ellas pueden crecer, que pueden desarrollarse y que todo lo que ellas hagan puede ser reconocido. Sí, efectivamente. Nosotros cuando salimos al mercado fue bastante curioso porque el modelo de negocio de Niña Valiente es una empresa social. Entonces nosotros a través de la venta de talleres de formación hacemos que por cada niña que participe, otra niña se beneficie. Y descubrimos algo que tú mencionas, el tema de la violencia, el tema de salud, el tema de derechos, no solamente afecta a niñas de comunidades vulnerables, sino a niñas de todos los espacios. Entonces nos topamos con esa realidad y que en realidad no la veíamos venir. Consideramos que niñas de repente de otros espacios de Lima, teniendo necesidades más cubiertas, no iban verse enfrentadas entre esos temas. Pero la realidad es distinta, la violencia nos afecta a todas, en todos los espacios, en todos los lugares, y fue ahí que ajustamos más temas e involucramos e incluimos más temas de formación dentro de nuestro programa. Y en los programas que ustedes han ido desarrollando, porque tienen dos años de creación, ¿cuál ha sido la evolución desde las chicas con las que empezaron trabajando y ahora con las chicas que están recibiendo? Sí, de hecho el primer año nosotros solamente abordamos temas de habilidades blandas. Sin embargo, todo este año nos hemos enfocado en reforzar tres otros temas, que son la salud, los derechos y el empoderamiento económico, porque las niñas tienen que saber que está bueno estudiar, terminar una carrera, ingresar a un trabajo, tener sus propios recursos, porque eso también le da una valía importante. Hablamos también de que mucho tiene que ver la educación, para poder reforzar sus valores, reforzar sus derechos, pero también podemos entrar un poco en la crianza, ¿no? ¿Cómo se están formando estas chicas? Porque a veces esta debilidad, esta vulnerabilidad, o este complejo de creer que las mujeres son para ciertas cosas, son para ciertos sectores que no pueden desarrollarse de otra manera, no pueden ejercer ciertas carreras, o no pueden desarrollar otro tipo de actividades, también viene de la familia, ¿no? Y a veces no se refuerza mucho en eso, pero puede repercutir en el futuro de ellas. Yo te cuento un dato bastante positivo en nuestro programa. Nosotros antes de incluir el programa con las niñas, hacemos el programa con los papás, ¿no? Y va papá y mamá al programa. Entonces, internaliza mucho lo que nosotros queremos brindar. Y también en Niña Valiente tenemos el programa de embajadoras, mujeres líderes país, que van a contarles sus historias a las niñas. Tienes desde una pilota de la Marina de Guerra del Perú, tienes a una ingeniera, tienes a una científica, entonces son profesiones que normalmente no están asociadas a las mujeres, pero que estas mujeres lo están haciendo. Entonces, que estas niñas puedan ver estos roles es increíble. Es increíble y es importante también que estas chicas en la formación que ustedes están ayudando a que ellas empiecen a emprender, es que siempre se dice que para el primer paso del cambio es primero el reconocimiento del problema. Yo creo que muchas de ellas, de las que ustedes han recibido y han atendido, han empresado o han llegado con un problema, ya sea que lo arrastran de casa, ya sea que lo arrastran por una experiencia en particular en la escuela o en su barrio y demás. En ese sentido, ¿cuánto reconocimiento tú has podido observar en las chicas que has atendido del problema para que se dé el primer paso del cambio? Sí, es bastante curioso porque nosotros más, bueno, tenemos este tema tanto en las niñas y en las adolescentes, porque tendemos a que las niñas pierden su autoconfianza más o menos a los ocho años y entre las adolescentes de los doce a los trece. Entonces, esos puntos claves son bastante determinantes para que nosotros como organización podamos reforzar esos puntos y ellas puedan ver un horizonte mucho más claro y amplio para poder tomar decisiones en su vida. Exactamente. ¿Cuánta confianza sienten estas chicas de la sociedad o de lo tanto que pueden estar haciendo las autoridades por ellas? Porque también se habla mucho de eso, ¿no? Cuando evaluamos diferentes problemáticas, en este caso de las niñas, de las adolescentes, que en muchos casos se sienten desprotegidas porque también la prensa se ha acercado a preguntarles cómo se sienten en su país, se sienten vulnerables, se sienten desprotegidas, no se sienten en la libertad de desarrollarse en diferentes ámbitos. En la oportunidad que tú has tenido de conversar con ellas, ¿te transmiten lo mismo? Sí, totalmente. Creo que las niñas al tener los medios de comunicación tan cerca o las redes sociales tan cerca, escuchan, ven, escuchan a la mamá o lo comparten en el colegio. Creo que el miedo que tienen ellas como el que tenemos tú y yo, está latente, ¿no? Está ahí, este, el no salir de casa, ni siquiera comprar el pan o ir al colegio y estar viendo qué ropa se ponen. Todas esas cosas definitivamente las afectan porque son cosas que están pasando todos los días. A nivel de educación, ¿tú crees que se está aportando mucho con el tema de las oportunidades tanto a niñas como a niños? Esto de la educación, ahora se habla mucho de la inserción del enfoque de género. ¿Eso podría cambiar un poco la perspectiva? Yo apunto a que trabajemos por la igualdad de oportunidades, ¿no? Igualdad, igual de oportunidades tanto para las niñas como para los niños. Que hay, que nos falta todavía mucho músculo por trabajar definitivamente, tanto desde casa, desde el gobierno y como organizaciones como la mía, para poder seguir apostando por un país con más igualdad de oportunidades. Exactamente, es lo que falta porque en realidad tenemos ejemplos innumerables de mujeres emprendedoras, de mujeres luchadoras, pero aún hay un sector, hay un sector desatendido en ese aspecto. Si no, no hablaríamos de cifras tan lamentables de chicas maltratadas, de chicas violentadas. Pero el trabajo que tú estás haciendo es muy interesante con el, con respecto al, al crecimiento profesional también para niñas y adolescentes. Pero en algún momento se te ha venido por la mente quizás tratar este tipo, este tipo de educación con, con niños. Sí, definitivamente lo hemos pensado, pero queremos pisar fuerte primero con el tema de las niñas. Creo que todavía es un terreno que nos falta ganar, que queremos atender y, y, y de manera paulatina ya incluir a los niños dentro de nuestro programa. Sí. Ahora, eh, cuando hemos hecho una evaluación en cifras, lo, lo hacemos periódicamente, vemos, eh, que la violencia a, a la mujer, los casos de violación, los casos de, de asesinato y demás, se está incrementando. Siempre en ese tipo de sucesos invitamos a diferentes especialistas para que nos ayuden a evaluar qué está pasando, porque marchas se están dando, las mujeres se están levantando, están denunciando más, pero si hacemos una evaluación en cifras, lamentablemente el cambio no es tan notable. ¿Qué crees que está pasando? Definitivamente que el Poder Judicial puede tener peñas mucho más, eh, más duras y más severas con ellos, ¿no? Yo creo que mientras, eh, más hombres puedan ver que estas cosas pueden seguir cometiéndolas y no pasa nada, vamos a seguir teniéndolas con mucho más frecuencia y cada vez y lamentablemente con, con niñas, ¿no? Claro, claro. A veces nos ponemos a pensar, los padres de familia dirán, wow, he escuchado muchos casos, ¿no? Quisiera que, mujeres embarazadas, ¿no? Quisiera que realmente me nazca un hombrecito, porque si es una mujer, qué miedo. ¿Por qué Perú le estamos dejando a nuestras niñas? Exactamente. Ajá, y ya desde, desde la, desde la maternidad, desde la fecundación, ya están pensando de que si es mujer, qué miedo, si es mujer, qué peligro. Seguramente muchos de los que nos están viendo, eh, a través de, del Facebook dirán, eh, la verdad es que nos estamos formando en un país donde las niñas no crecen tranquilas, no crecen seguras, se sienten desprotegidas, se sienten vulnerables, y sobre eso hay que hacer hincapié, porque claro, tiene que ver mucho con la, con la educación, pero también tiene que ver mucho con la formación en casa, entonces. Es decir, que es el soporte necesario, ¿no? Y que la resguarde, y ahí están incluidas tanto niñas como niños, definitivamente, ¿no? Con nuestra niñez, y creo que, que ahí hay muchas, mucho, mucho aún por trabajar, que definitivamente ya no es competencia de nosotros, ¿no? De organizaciones como la, como la tuya, como RPP, como nosotros, sino organizaciones como el sistema judicial, que realmente sea mucho más duro y drástico con las penas. Sí, hay una responsabilidad compartida, y en realidad, así como tu, tu empresa, hay muchas otras asociaciones que de alguna manera quieren apoyar y ayudar a estas, estas jovencitas, niñas, niños, y también he visto trabajos interesantes de personas, así como tú, que están con la idea de reforzar también la educación y la mentalidad del hombre, porque se tiene que trabajar en ambos factores, ¿no? Están hablando de las nuevas masculinidades también, claro que sí. Y se habla de que a la mujer hay que empoderarla, la mujer tiene que creer un poco más en ella, tiene que saber que así como los hombres tienen oportunidades, ellas también, igual hay que insertar en la mentalidad del hombre y desde la, y desde pequeños, que en realidad las mujeres también pueden desempeñarse en ciertas áreas, también tienen derecho por, por el trabajo que realizan a recibir una remuneración que corresponde como ello. De hecho de cristal, definitivamente, ¿no? Y que las niñas puedan ver esto, ¿no? En nosotras, en nuestra generación, para que para ellas, cuando estén terminando la universidad, puedan postular a puestos de trabajo donde estas cosas ya no existan, ¿no? Pero definitivamente hay mucho, mucho por trabajar. Exactamente. Y en estos años que tú vienes trabajando en Niña Valiente, ¿has visto algún tipo de trabas a lo largo de tu desempeño? Sé que están creciendo, pero ¿ha sido difícil poder llegar hasta donde estás ahora? Mira, el tema de la dificultad ha pasado por un poco de filtro de los papás, porque definitivamente con las mamás tenemos un terreno bastante ganado. Creo que también por casos de testimonios propios que les ha pasado a ellas y que genuinamente creen en una propuesta como esta y no quieren que así es, que eso pase por esto, ¿no? Entonces tienes ahí el papá un poco resiliente, ¿no? Versus el otro que sí está comprometido con llevar a sus niñas al programa y se involucra al 100%, ¿no? Yo creo que también por ahí estamos trabajando, pero más allá de eso no hemos tenido ningún problema. Perfecto. ¿Cuál es la proyección que tienen desde Niña Valiente para, bueno, ya el otro año, ¿no? Porque este año ya se nos va. Sí, soñando en grande, soñando en grande, Katy, queremos también llegar a provincias porque están pidiendo el programa en provincia y creo que también lo necesitan más, ¿no? Niñas de nuestra provincia, comunidades muy alejadas de nuestro país, donde hay secuelas muy grandes de machismo y sobre todo el acceso a la educación, el acceso a la formación en niñas, todavía hay muchas cosas por hacer. Ahí todavía están un poco frenados, por decirlo de alguna manera. Hay mucho que trabajar, como tú bien dices, en el interior del país y pasa que no es que allá no se les estén dando las oportunidades, pasa que hay un silencio un poco más acentuado y es que si aquí en Lima no se sienten protegidas, allá les es mucho más difícil acceder a la justicia, acceder a más oportunidades, entonces un poco hay que descentralizar ese aspecto. Así es, te comento que nosotros, por ejemplo, quieren llevar el programa de Niña Valiente a provincia y a nosotros nos encantaría tener también como referentes a las mujeres embajadoras de la zona, ¿no? También rompiendo un poco el mito de que solamente las mujeres, solamente están en Lima, estas mujeres destacadas, ¿no? También reconocer el valor de mujeres que están en provincia y acercarlas a las niñas para que las vean y para que estas niñas digan, si ella puede, si ella está donde está, yo también. Bueno, apostar, apostar por conocer un poco más de Niña Valiente, Mayra es una excelente mujer, ella es profesional, ella es abogada, igual que será muchas de las niñas cuando las veas en el futuro, estamos seguros de eso y ellas se están desarrollando. Invítalos un poco a que nos están siguiendo a través del Facebook Live, a que conozcan un poco de Niña Valiente y también que se comprometan a raíz del corazón que tiene Niña Valiente a trabajar por estos temas, a trabajar desde la educación, a trabajar desde casa, incluso con potenciar las habilidades de las niñas, potenciar las habilidades de los adolescentes, que ellas aprendan a reconocer su valor, aprendan a reconocer también sus derechos y que así como los hombrecitos también ellas pueden desarrollarse y desenvolverse naturalmente en el país que la vieron hacer. Así es, definitivamente, bueno, yo hago una invitación a todos para que sigan la página de Niña Valiente y también invitarlos a nuestro próximo evento, es el Niña Valiente Fest, el sábado veintisiete, en Británico de San Juan del Urigancho. Va a ser uno, una experiencia increíble porque vamos a invitar a niñas que van a contar sus historias a otras niñas. Entonces tenemos niñas destacadas desde deportistas, niñas que practican marinera, niñas destacadas en matemáticas, niñas para niñas. Exacto, bueno, ahí vamos a escuchar interesantes testimonios, me imagino, de chicas que han empezado, que llegaron a una situación quizás un poco triste, penosa y que han tenido que ellas poco a poco, primero, como lo comentábamos Mayra, reconocer el problema de origen y luego empezar a trabajar un poco en el crecimiento emocional, en el crecimiento psicológico y posterior profesional. Así es, exactamente. Bueno, los invitamos a participar de este evento que va a estar encabezando Niña Valiente y también los invitamos a todos ustedes a estar conectados a través del Facebook Live porque vamos a estar en diferentes fechas realizando estas transmisiones en vivo para que ustedes participen y se enteren un poco más del primer foro Mujeres de Cambio que está lanzando RPP Noticias, una campaña muy interesante, vamos a lanzar distintos temas para contar con su participación también y bueno, más adelante nos estaremos encontrando en una próxima edición. Si usted quiere enterarse mucho más del foro Mujeres de Cambio puede hacerlo a través de nuestro portal web, la fecha central es el 23 de noviembre, si usted quiere hacerse presente, pues también puede inscribirse. Bueno, hasta la próxima edición. Gracias Mayra. Cuídate. Chau.